...de una forma un poco guiada, ¿vale? Y como veis hay seis verbos arriba, entonces, bueno, lo que yo llamo de diferentes formas, compartir se refiere un poco a las sesiones muses, vale, vais a encontrar en la cafetería a penas como estas, que tienen como diferentes preguntas que puedes plantearte a la hora de sesiones muses, pues con las formas, que hablan de las formaciones de docentes. Entonces, pues ¿cuál es el objetivo que se aprende en ellas? ¿Son útiles? ¿Es necesario hacer formaciones todos los años? ¿Cuántas? ¿Se ponía a plantear otras actividades alternativas para docentes del programa muses? Contestaba cualquiera de estas preguntas, hace cualquiera de estas preguntas, y al final seguiría una tarea, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso es realizar un listado de los contenidos más útiles en cuanto a la formación de docentes muses. ¿Que quieres hacer otra tarea? Me da igual. Es el espacio como para inscribir reflexiones al respecto. Y, pues, cada una de estas preguntas están colocadas hacia un tema. ¿Compartir se refiere a las sesiones muses? ¿Colaborar se refiere a cómo la gestión del programa y cómo se relaciona la CIME con los artistas, con los centros a la hora de cuestionar el programa? ¿Formar se refiere a la formación de docentes? Gracias. ¿Expandir se refiere un poco a cómo colaboramos con las familias? ¿Visibilizar se refiere un poco al día muses, a los espectáculos que hacemos intercentros y a la forma de compartir noticias, fotos, redes sociales, etcétera? Melón. Y vivir es un poco experiencia personal, preguntas de qué nos aporta el muse, qué habíamos vivido con el muse, alguna anécdota, ¿vale? Entonces, como queráis, yo he repartido por ahí diferentes hojas, sí que me parecen útiles para que en la conversación sea un poco más guiada, para que no sea esto, no estamos un café y ya está, porque al final estamos formándonos. Yo prefiero que sea una formación distendida, pero estamos formándonos. Y ya está, no falta matasticar nada más. Son las... Voy, voy, no hay una chuletilla, hay hojas en las que hay preguntas. Entonces, yo he resumido un poco lo que va cada hoja, pero ahora lo cuento de todas formas y ahora lo habéis. Y ahora luego, a ver, pues tenemos una hora más o menos para compartir todos estos temas y hacer las seis tareas. Y a ver, los cuartos lo juntamos un poco todos para compartir en el grupo. ¿Vale? ¿Cómo es la gestión del programa y la colaboración con la CINE? ¿Cómo es la formación de docentes, de familias, el día museo, visibilizar, fotos, noticias, tal vez. Y luego una experiencia un poco más personal, desde el vivir, desde lo que hemos sentido, vivido, emocionado. Pero pues eso, a ver qué par de ideas a lo mejor os han parecido potentes de lo que ha surgido para, aunque en nuestro grupo sin duda habremos compartido bastante, espero, pues ahora para tener un poco una dirección más global de esto que hemos compartido. A mí me ha gustado el libro, podían escuchar un poco ustedes de todos. Gracias por ver, todos los frutos han sido bastante interesantes, yo creo. Bueno, quien quiera, adelante. Todos habéis, ¿no? ¿Qué me hago? ¿Te he pensado? Venga, sí. Te he pensado en una actividad, entonces, con el maquillo, dependiendo de la ciudad a la que vaya a dirigir, pero hemos sacado como una introducción, que es un cuento de historia de la ciudad de la ciudad de México, y una de la cámara de la dinámica, la de la ciudad de ella, luego el seguido del juego de él por la directora de la prensa, o con violín, con violín, vale. y luego un juego de afirmaciones y luego la parte de lo que es fundamental son hacer sesiones conjuntas tanto con las familias y con los niños de manera individual con los papás y luego con los papás con los niños y sobre todo lo que es crear comunidad educativa, abrir todo lo que enuncian toda la comunidad no solo a las familias y en visibilizar lo que hemos pensado sobre todo es ir según la actividad hacia quién queremos que vaya dirigida entonces si es hacia el alumnado y la familia hacer como un testamen entre centros para que se vean lo que trabajan los diferentes artistas y si es por ejemplo para otras instituciones o para conseguir una mayor financiación pues el tema de redes sociales y de vivir hemos puesto porque es fundamental trabajar todas las emociones en cada una de las sesiones y la motivación nosotros sobre todo hemos visto a la hora de visitar intercambio entre centros dos veces pero que sean de diferentes comunidades porque así creemos que podemos hacer más experiencia podemos salir de los sitios como aquí hay artistas hay dos veces pero nos falta el alumnado esa porción práctica real entonces hemos propuesto que aparte de que tengamos la página web para poder ir desde otros sitios lo que se ha dicho que también es que hiciésemos como una red intercambio y que podamos ir de uno dentro a otro y ver la realidad o sea la puesta en práctica real de mí esa es una realidad más o menos es posible de hecho os lo cuento lo que antes eran los proyectos arte no sé si se pueden sonar a los otros ahora creo que son agrupaciones de la argenia son algo que es un tema más técnico por así decir bueno, arte no es que estamos bueno, tiene otro nombre y la verdad que lo que hace es como agrupar a dos o tres centros de diferentes comunidades autónomas para ganar ese intercambio de hecho cuando vayáis el día 27 vais a ver que llegan los adolescentes que son un cole de Madrid que todavía dentro de la nada que vienen aquí a compartir un encuentro entre ellos y luego también ellos han ido de un cole o de otro haciendo ese intercambio entonces desde la fundación sí que podemos gestionar un disco de cosas pero pasan dos cosas primera necesitamos saber vuestro interés al recente y segunda sí que es cierto que a lo mejor podéis decirlo en vacío en cuanto a quiero participar en esto o si a lo mejor en este propio encuentro surge una relación entre una profe de un sitio dentro de otro al final este tipo de cosas a ver si os explico bien en esto no esperamos que sea la primera que la gestione sino que la iniciativa tiene que vivir de vosotros y vosotras ¿me explico lo que quiero decir? al final este tipo de cosas lo que nos supone a nosotros es una sobrecarga de trabajo cuando en realidad debería ser una iniciativa y una carga de trabajo para vosotros y vosotras con todo el cariño del mundo entonces eso por ejemplo si os interesa sí que es posible pero ¿qué la gestiona? es un proyecto que presenta como tal los coles pero nosotros podemos apoyar en la gestión y en la parte de cómo hacer eso ahora mismo ya te digo estamos en un proyecto con tres coles que ahí no me acuerdo lo que son porque los tengo un poquito perdidos y los institutos son el Princesa Galena de Toledo el Barrio Blanca de Puebla Brada y el Mundo de Oriental de Granada y entre esos tres sí que están haciendo cosas entonces es verdad que esa posibilidad no es una es difícil pero no es una idea que no pueda hacerse es viable parece muy lejana también hay una cosa real que es financiación pues una emergencia concreta para ello no se puede hacer o al menos por nuestra parte no se puede hacer pero sí que se puede plantear entonces si os interesa especialmente o concretamente mensajes yo lo hice en su día pero no hubo contestación yo como artista yo creo que no hubo también hay un hay un ¿para qué te has más? nosotros somos como más teóricos uno era un problema que ha salido respecto a la programación ¿no? de cómo poder transmitir a los docentes la programación que a veces no se lo leen entonces la idea era el primer día como presentar la figura de Yahweh Menuhin y hacer algo artístico para presentar la programación y entonces que le escuchen los niños pero también la docente le está con nosotros y entonces yo qué sé retear la programación o algo o sea que el primer día se pueda como jugar con la programación me encanta esa idea luego de la idea de coger eso en un par de fotos para hacer un vídeo y meterlo en y la otra idea viene de una experiencia personal que era como con el trabajo con las familias ¿no? y entonces como hacer trampitas dicho entre nosotros pero como que invitar a las familias a ver el día muser pero como una o sea que parte del espectáculo sea que los niños pues enseñen a las familias algunas dinámicas ¿no? o sea que los niños se transformen en artistas muser elijan unas dinámicas que les han gustado y antes del espectáculo de la performance pues que hagan dinamicen dinámicas a los padres y los padres la verdad y la verdad que la conozco muy buena y no está para participar más de lo que pensábamos ¿no? nosotros nos hemos centrado mucho en contestar a las preguntas y reflexionar sobre todo en lo que es compartir y vivir compartir hemos detestado que no en todos los centros pero que en algunos centros sería necesario darle más no formalidad al programa muser pero darle un valor mayor y presentarlo a todo el claustro y a hacerlo sensible a la comunidad educativa no que se quede solo la relación profesor-artista que siempre es lo que vamos a ir al final a eso esa relación tan cerca y coordinada pero que se le dieran más malo porque de hecho para mí no sepan solo los chicos que participan en una actividad primaria porque a veces si no se presenta adecuadamente puede ya haber de inicio una distancia y una cosa que en esa línea posesiva de experiencia como la nosotros en el centro también dábamos como supongo que muchos a los docentes formación intentábamos poner al principio una clase de formación al principio para que en esas primeras horas de formación hacer ejercicios prácticos para que entendieran el museo y eso nos fue bien para pero se ha perdido en los centros de Cataluña ¿no? ¿no? Mariana que se ha perdido en los centros de Cataluña se ha perdido esta forma a mí me ha confundido la madre de un niño que se creían que iba a formar comunión entonces no puede ser que yo venga a un centro hace cuatro años y me digan ¿a qué tutora espera para la tutoría? y yo digo no, soy artista muse ¿eh? ¿eso qué es? estabas a mirar entonces claro digo ¿tú quién eres? yo tampoco te he visto a ti ¿sabes? entonces claro es una de las cosas que a mí me sorprende que como solo trabajo con primero y segundo pues solo me ganan con el primero y segundo y nos pasamos una idea también luego en Vivid hemos hecho bueno una reflexión sobre todas las preguntas realmente creemos que tiene beneficio en lo personal en el crecimiento personal del docente y del alumno y también para favorecer el aprendizaje para nosotros hemos dicho que el museo genera un cambio de pensamiento en nuestro modo de enseñar y relacionarnos de alguna forma nos cambia el enfoque de vida que también podemos transmitirlo al alumno que es un poco lo que se pretende también cuando hablamos de la agenda en el 2003 cómo mejorar esa relación esa cercanía ya decíamos ayer que para tú enseñar a un alumno lo primero es que conozcas al alumno y que el alumno confíe en ti si el alumno no confía y no eres modelo el aprendizaje va a ser mucho más complicado el museo que nos puede servir si tú de alguna hay otra idea que apuntan aquí que nuestra experiencia personal pues su modo de ser es una herramienta pedagógica muy poderosa hablando un poco del artista museo es otra idea y por supuesto también hablamos que esa mejora en el conocimiento de la encima deuda predispone al alumno a aprender en lo que es la educación formal también todos esos beneficios emociones muchísimas porque pusimos mira ya con estos términos pues mira cercanía al alumno empatía autocontrol que hemos aprendido a autocontrolarnos en las emociones que son emociones que sean positivas para el alumno el descubrimiento de nuevas emociones que nosotros no esperábamos al ejecutar la actividad son crecimientos personal yo te digo hemos contestado muchas preguntas más que perfecto si al final son una excusa y la idea de que es pero antes todo antes un poco pues para generar una conversación centrada en una cosa no lo que sucede un poco o sea al final mis sensaciones que somos mucha gente que puede aportar mucho al programa y muchas veces nos encontramos en estos encuentros con personas que nos cuentan cosas y yo soy el primero que al final estoy un rato que siempre estoy contando yo y hablando yo pues cuando me planteé este taller es como no quiero hablar quiero que la gente comparta creo que es mucho más útil compartir estas experiencias de alguna forma y a través de esas guías pues al final comparto lo que me apetece que compartáis cada uno se ha aceptado más cosas menos cosas que me hace más interesante lo que le ha dado tiempo perfecto pero bueno me parece una forma de compartir y de aprender también cada uno de una forma o de otra de las diferentes experiencias entonces bueno pues gracias por este ratito si quiero te voy a pedir que tanto las hojas de preguntas y hacer cosas y las de respuestas las voy a entender mejor o no pero me las quedo yo y así yo puedo intentar hacer una especie de copilación o de algo y así yo me nuto también de todo lo que habéis hablado aunque me he podido ir pasando por los grupos y ahora mismo ya está creo que si no me equivoco a las dos o sea ya nos reunimos ahí al fondo ¿verdad? creo que sí sí, juraría que sí no estoy seguro al fin por qué pero juraría que sí y si no me informo yo voy buscando y voy a ver dónde vamos bueno, gracias espero que haya sido nutritivo para vosotros gracias gracias